Todos tenemos problemas Todos somos pobres de algo Todos tenemos vacío Todos decimos esto es mío Nadie se salva Así tú no tengas nada Nada te falta Hasta la nada te pertenece Tengamos paciencia Tengamos paciencia ¿Cuánto pasará el estado de la indiferencia? No será la paz Sin menos la violencia Será el despertar De una nueva conciencia Tengamos paciencia Como un avestruz mete la cabeza al fuego Para no ver la realidad Vuelve a tu concha caracol No votes, va, va por acá Se repiten las ideas Se repiten el error Se repiten los fantasmas Se repiten el horror Se repiten manifiestos Se repiten siniestros Se repiten lo tuyo Se repiten los... Tengamos paciencia Tengamos paciencia Pronto pasará el estado de la indiferencia No será la paz Menos la violencia Ser el despertar De una nueva conciencia Tengamos paciencia Tengamos paciencia Pronto pasará el despertar Pronto pasará el estado de la indiferencia No será la paz Menos la violencia Lo que acabará con toda esta decadencia Será la paciencia La esperanza La paciencia será Pronto pasará el despertar 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 Otra vez, otra siempre paciencia Que no nos tienes paciencia Tengo tanta paciencia Viajando con los afluentes Indiferencia, paciencia Que no pasará el estado de la indiferencia Indiferencia, paciencia Indiferencia Indiferencia, paciencia